Tu mañana, by Cachicha. De cómo ustedes me tratan el día de hoy. Benny, estamos también en FM ya, en la 91.7. Eso vi, así es. Así es. Pero don Martín, me enseñan guante por Alfredo de la Cruz. Bien. Bienvenido. Bernie está claro del liderazgo de su provincia. Vamos a iniciar el mambo de una vez. ¿Cómo andan tus números? Al mambo de Julián. Sí, claro, vamos a entrar de una vez al mambo. Mira. Pero vos me lo más sobrado. Mira, la verdad es que yo me siento muy contento. Inclusive en el día de ayer los medios hicieron un eco de un crecimiento que hemos tenido por los sondeos. Le hacen cuenta que se publican o que tengan acceso a los comunicadores que necesariamente, bueno, o que se pasan y se filtran, necesariamente no se publican porque la gente está más interesada en los temas presidenciales. Eso nadie puede odiar. No obstante, las situaciones que encontramos hoy en día de calamidad por el tema del COVID. El último mes hemos crecido 12 puntos, tomando en cuenta que yo vengo de un proceso donde la parte municipal, el Partido Reformista, iba aliado a la Fuerza del Pueblo, al municipio de Cabecera, y en seis municipios más, y el PRM íbamos aliado por situaciones que se dieron en dos o tres municipios más. Entonces tuve que mantenerme un poco neutral, podemos decir, en ese proceso. Primero para respetar los liderazgos locales, yo creo mucho en eso. Yo creo que hay que saber el timing, el tiempo. Cuando me toca a ti, cuando me toca a mí. Pero siempre estuve colaborando con los candidatos municipales, no importa los partidos políticos, y eso me ha llevado a que nosotros entonces, cuando íbamos a salir en febrero de 17, más o menos, vino el tema de la posición de las elecciones. Después venía el tema en marzo, y bueno, vamos a salir los días subsiguientes, y entonces vino el tema de la pandemia. Y me dediqué a trabajar, como siempre lo hago durante 15, 20 años, a trabajar con la comunidad. Y puse a un lado mi candidatura, hasta tanto la situación fuera tomando un poco más de, no de control, pero la gente con ciencia, o entender, o como se ha dicho, tener casi que vivir con esta situación. Y ya entonces, reaperturado todo, y la campaña, es que hemos empezado a salir. Ni siquiera la publicidad está completa en toda la provincia. Me faltan todavía dos municipios por terminar de designar los comandos de campaña. En los distritos municipales me faltan tres. Ya de hoy vamos a visitar dos de ellos. Pero me siento muy contento. La gente ha asumido con toda la alegría de que va a tener una nueva opción, una nueva forma de hacer las cosas en San Cristóbal. Bueno. Nuestra campaña se centra, y perdóneme aquí, saldremos adelante. Estoy viendo que ustedes están colocando nuestro spot publicitario, y es un mensaje de esperanza de que tendremos un mejor mañana para todos en San Cristóbal. Así es. Buenos días, Benny. Stuart García. Hermano, ¿qué pasó con Quique, esa negociación, San Cristóbal? ¿Qué pasó? Todo el mundo pensaba que dentro de ese, aunque el Partido Reformista encabeza la mayoría de alianzas, o sea, lo vimos en la municipal, ¿qué pasó en San Cristóbal? ¿Y cuáles son tus dos propuestas básicas para la provincia? ¿Y qué pasó con Quique? ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó? Bueno, no hubo que pasar nada con Quique, simplemente la verdad es que yo era el candidato de la coalición completa de oposición para los meses de, podemos decir, septiembre, octubre. Ustedes saben lo que pasó en el PLD, una ruptura, una situación interna, y eso cambió el panorama político a nivel nacional, y no solo yo, hay diez provincias donde vamos separados, inclusive Fran Martínez, que es romana, que siempre ha sido un punto de lanza, Pimentel en Montecriti, y que en la vez pasada somos aliados al Partido Revolucionario Moverno. En esta ocasión, el partido con nosotros somos aliados, yo digo que es una alianza, vamos a decir, por los ojos tapados, porque de verdad no es sincera, ni se ha podido compactar realmente, como se ha denunciado nacionalmente. Por ejemplo... Veni, veni, espérate, veni, espérate, veni, veni, espérate. Aclárame eso, ¿cuál alianza es que no es confiable, que está como en el aire? ¿Cuál alianza? Bueno, en el PLD, por ejemplo, en la romana, la fuerza del pueblo refiere a apoyar a Marilis, que es PLDista, y no a Fran Martínez, que es un candidato. En Santiago, prefirieron apoyar a Marilis Martínez a la alcaldía, y no apoyaron a Papito Cruz, ni siquiera a Luise tampoco. En Santo Domingo Este, por igual. En Santo Domingo Este, por igual. En San Cristóbal, arrancaron con nosotros en todos los municipios y terminaron apoyando al PRM directamente. Entonces, es una parte, ¿verdad? Porque es que tiene como una doble agenda que no está muy clara. Entonces, eso genera una... La confusión la generan ellos, realmente. Porque yo siempre he estado en el mismo sitio, yo no he brincado, yo no miro para ningún lado, yo me quedo en el partido de reformista y mi propuesta ha estado ahí. Ustedes preguntaban por el número exacto. Esos 12%, nosotros estamos ya en 23, 25% más o menos del electorado, y quedó un mes y algo de campaña. Si crecimos 12 el mes pasado, se supone que vamos a crecer la misma tendencia en este momento porque tenemos un 2.5% de rechazos. El candidato de último minuto, que sacaron como un conejo de un sombrero, tiene un 40% de rechazo y el saliente tiene un 56% de rechazo, donde el 33% solamente es en su partido. Pero en algún momento llega a que un 70% de rechazo. Entonces, el crecimiento exponencial mío, donde la población me conoce un 46% de la población, el improvisado último minuto me conoce un 22%, y el que está agotado, que lo pongo al 60%, no tiene por no crecer. Oye, como él le puso, el conejo del sombrero, la benedizo a Franklin y el agotado a Tommy. Hay uno de creciendo. Ese ataque frontal a Franklin, como que explica algo. Y yo voy creciendo. Oye, ¿cómo que va el panorama? Aquí es un escenario de tres. Como existía en los 90 con Belaguer, Peñagómez, Juan Bosch. Como hay Gonzalo, Luis y Leonel. O sea, yo no entiendo por qué la gente se sorprende en San Cristóbal. Es porque el liderazgo real es un trabajo hecho de mucho tiempo, desde el Carril hasta Los Cacaos, desde Palenque hasta Jaina, desde Niguas hasta Yaguate, y pasando en todas las zonas del municipio de San Cristóbal. Benny, Francis Blanc, hermano. Primero, saludarte, Benny, y reconocer en ti toda esta trayectoria de trabajo, indudablemente, en favor de las mejores causas de tu provincia. Hace tiempo que estamos en contacto. Yo pienso que San Cristóbal asiste hoy a un proceso interesantísimo. Yo creo que el liderazgo nuevo se ve rebatiendo al liderazgo tradicional en San Cristóbal, y eso merece la pena, porque es justamente el liderazgo nuevo que tiene las mejores propuestas. Esa es una opinión muy personal. Sin embargo, las estructuras partidarias son fundamentales, Benny, a la hora de sostener una aspiración. Y yo pienso que el Partido Reformista, con lo reducido que se ve, y todo aquello, tú te ves solo por el Partido Reformista, porque allí la alianza no se pudo concretizar como tú mismo planteas. A mí me gustaría que tú me digas cómo tú entiendes, ah, bueno, he visto que tú apoyas a Luis, y lo acabo de confirmar en el modo en el que lo plantea. Dice que a pesar de que tiene tu partido un candidato que se llama Leonel Fernández, es el candidato del Partido Reformista, Elvin, fue el que lo inscribió. Y Benny, que apira por el Partido Reformista, que es el único que lo lleva, entonces no está con Leonel, que es el candidato del partido. ¿Cómo tú explicas esa parte? Y todo el tema que ahora, Sergio y Elena, Benny, y no le montan un conejo, ¿eh? Espérate, pero hay algo interesante. ¿Tú quieres que lo apoyes? Sí, pero hay algo más interesante que todo lo que yo he dicho, Elvin. ¿Cómo así? Sergio y Elena es una protectora de Benny en el Partido Reformista. Entonces ahora la han puesto de candidata vicepresidencial a ella. Entonces él no apoya a Benny. Benny, explícame esa parte, hermano, de verdad. No te dan la información completa. En el 2005, yo fui miembro de la Comisión Política a nivel nacional y estaba compitiendo contra el grupo que Sergio y Elena representaba. en el año 2014, yo apoyaba a Josecito Jacín presidente del partido y Sergio estaba del otro lado. En el año 2018, nosotros estábamos con Josecito Jacín nuevamente y todo hizo no y él representaba otro sector. Bueno, ahí me cerrate con Sergio. Sergio no merece tu apoyo. No, 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 que no tengo protector. Yo soy Benny Mech, que he trabajado por 22 años y que no tengo el derecho con los demás de aspirar y de hacer mitad de la política. En San Cristóbal, a diferencia de otras situaciones, usted ve reducido a nivel nacional el partido reformista. Sin embargo, en San Cristóbal la municipal sacaba un 12% con Elvis Rosario, un joven excelente de otra provincia. Fuimos solos a las elecciones, José Montaz, Guillén y Elvis Rosario. Pero en el caso de la fuerza del pueblo, partido recién constitución, nada más segundo por ciento de la provincia, entonces el partido se ha reducido. La fuerza del pueblo recuerda que hay apoyaron a un candidato. En el año 2016, cuando Luis Abinader no querían recibir los dirigentes del PRM en ningún sitio, yo andaba con él para arriba y para abajo e inclusive cuando pasó las elecciones, yo fui a la Junta Municipal y con él en doble condición, como dirigente político y como abogado reclamando el derecho de los compatriotas y compañeros que estaban competidos. Ahora, yo no soy un candidato partidario y no voy solo, Fran, si es otra cosa, la información te la es incompleta, yo voy con el PDI, voy con el PNBC, voy con País Posible, que lleva Luis Abinader presidente, voy con Alianza País, que es un partido, que soy el único candidato que no es de su naturaleza y que me está asumiendo que para yo ser candidato y duramos dos meses discutiendo y buscaron hasta la cédula de mi mamá a ver si tenía algún tema judicial y no encontró nada, inclusive aparecieron de los demás procesos judiciales, entonces, o que ellos eran o que eran garantes, entonces, la diferencia mía es que yo soy del San Cristóbal todo el tiempo, además, mi fortaleza, Fran, no es partidaria, el 70% de la población, tú que eres politólogo, no está en partidos políticos y tú lo sabes, vota por partidos políticos, al final, porque el sistema es partidario, pero no simpatiza por personas y por propuestas, y tú tienes que preguntarle a esos dos candidatos, tanto el saliente como el improvisado, dónde estaban ellos pasados en el carnaval, estaban ahí, dónde estaban en el pueblo, la política es una cosa terrible, porque, pero oye, peor, Bernie y Franklin son los míos, oye, en Gran Vida se cayó un puente y no estaban ahí en su pueblo, tuvo una situación de un niño menor en la operación que todo el pueblo se movilizó, ni estaba porque me dijeron, o sea, no están conectados, son personas que utilizan, la cámara de comercio, no te preocupes, la sociedad deportiva, y nosotros estamos ahí siempre con ellos, esos son candidatos, ciudadanos más que partidarios, son candidatos que utilizan el acta de nacimiento para decir soy de tal cosa, pero hablemos de este tema que es conflictivo, los restos de Trujillo y museo a la era, ciudad, declarar a San Cristóbal una ciudad ya turística por sus edificaciones y ese tipo de cosas, hábleme de los restos de Trujillo, que nadie quiere tocar ese tema, nadie quiere tocarlo. Vamos a entrar a mi propuesta, esa es la parte muy interesante, me gusta, lo demás es sáchara política, me perdonan, no, mira, nosotros tenemos una propuesta de un plan de desarrollo provincial, las ciudades que es de provincias que tienen un crecimiento económico importante y que la gente no sabe su provincia, son aquellas que son planificadas, Santiago, Peravia, Monteplata, que debe ser la más pobre del país se está colocando en la definitiva, la Romana, Monsignor Noel, La Vega y Puerto Plata, ¿verdad? Nosotros tenemos que meter a San Cristóbal tomando la ley de estrategia nacional de desarrollo que fue promovida por el compoblano de Mito Goles Montaz, asumir esa ley y crear el plan de desarrollo provincial en San Cristóbal para saber a corto, mediano y plazo a dónde vamos. Entre ellos hay los diferentes ejes o temas que vamos a abordar, entre el tema turístico. Nosotros no podemos competir en su playa porque tenemos situaciones, primero cercanía a la capital y segundo nuestra situación de playa un poco accidentada, nosotros plantearíamos que si usinizar esa parte como un modelo tipo de cabarete que es restaurar casas antiguas y generar un trigo a menor costo y que la gente pueda quedarse viviendo y conviviendo con el pueblo, no tanto con la parte de la playa y desconectado a la comunidad. Si logramos hacer eso vamos a tener la economía doméstica muy movida en esa zona. Segundo, en ese plazo de Palenque creamos un centro de convenciones para hacer ferias, seminarios, congresos y a través de ellos hacer villas para establecimientos de personas internacionalmente y de congestión a la capital y esos hoteles que generan un tapón cuando hay cualquier evento. No hablamos a otro turismo, el ecoturismo. El ecoturismo, a pesar de que es la hora actual y causó de las pocas iniciativas que ha hecho en 14 años. En caso de iniciativas en ese sentido nunca hizo ningún congreso, ningún encuentro con gente con un clúster local para el desarrollo. Nosotros sí planteamos que los cacao, Cambita, Yaguate, Villa Altagracia principalmente, sean zonas ecoturísticas y generar, por ejemplo, hotelitos tipo boutique, generar clases y eso para que el turismo de alto nivel pueda entrar a nuestra zona. También planteamos entonces el turismo histórico a lo que tú te refieres. Hay gente que dice Ciudad Museo. Eso no es así que se maneja. Lo primero que quiere es rescatar lo que tenemos y rehabilitar como hizo la zona colonial y ahí incluye la parte indígena y la colonización con el pomiero. Tenemos cuevas indígenas y hermanas de Yaguate. Después tenemos entonces lo que es la Constitución Dominicana con el nacimiento de la República. Hay que hacer un monumento con la Constitución de San Cristóbal. Después hay que pasar por la era. La era no se puede dejar de afuera. Eso es una hipocresía porque la gloriosa era. Esas casas incluso en el final lo viene de ella. Y después tenemos que hacer entonces más actualizado que todavía en la guerra de abril tuvimos ciertas situaciones interesantes en el 80 también. Entonces el turismo de alto nivel está declarado en ese aspecto. Pero yo le agrego uno nuevo. El arqueológico. En San Cristóbal hay yacimientos arqueológicos que tienen que explotarse y sería la única provincia del país con un turismo arqueológico. Entonces darle montaña, darle salud por los balnearios que tenemos. O sea es un aspecto completo. Y yo planteo entonces en otra propuesta finalmente por las dos últimas el deporte que nosotros tenemos las principales instalaciones el mejor estadio del sur lo tenemos nosotros. Entonces el tercer paso se llama el termito con el Smets ¿verdad Elvin? Así es. Tenemos el estado panamericano el único estadio con dimensión de FIFA del país el de nosotros y el de Cibao. Tenemos también el polieportivo que hay que tumbarlo para en las canchas de los bajos de Pueblo Nuevo de Lavapié en los buitres de Canatica hacer techados y en lo que tumbamos eso construimos los techados para que los buitres puedan seguir su baloncesto y después hacer la arena del sur que es una instalación con la capacidad actual con aire butaca y todo eso pero en esa zona detrás de Loyola ustedes ubíquense ahí tenemos que hacer el centro olímpico de San Cristóbal porque ahí está el estadio Rosendo aquí culpino están los plays están la cancha de tenis y están los baloncestos nos faltaría la piscina que cualquier calle que cerremos podemos hacer piscina de competencia y clavado y completaríamos la diferencia de ese merengue Benny hermano ¿te acuerdas de ese merengue Benny? hermano mira una cosa salve San Cristóbal pero es que es esto Benny mira Benny entonces mira finalmente hermano que me de un sondeo como tú tú sabes que estoy a fuego tú sabes que tenemos quiero como tú eres un tipo tan ducho en San Cristóbal en la provincia la anda de cabo a rabo la conoces que me de algunos números en el nivel presidencial porque es una de las provincias más importantes eso es así esa provincia decide cómo está la cosa sinceridad Benny no te me vayas de que de que de que en populismo que tú es un hombre serio yo considero que tú es un hombre serio cómo están los números en San Cristóbal a nivel presidencial y Quique está en la traba Quique no está viendo el programa ahora mismo todo todos todos los todo lo que hace con política o campaña tenemos que irnos a las referencias recientes y comparar también con elecciones similares anteriores en la pasada elección que fue un golpe catastrófico para todo el mundo a nivel provincial la el PLB sacó un 44% de los votos el PRM sacó un 40.5% de los votos y el partido de los comités sacó un 9.2% de los votos la fuerza del pueblo un 2% y con ese tenor en la parte municipal y ha pasado la pandemia la cosa ha empezado a dar cambios diferentes porque otro nivel de elección otra modalidad yo te puedo decir que en la circunición número uno que le corresponde al municipio cabecera a Tillo y a Todamas ahí está Luis Abinader en primer lugar según los sondeos que he visto ¿con cuánto? ronda más del 50% 51% más o menos el candidato del gobierno ronda un treinta y tanto por ciento 34 35% y el doctor López Fernández anda un 20% más o menos porque hay que reconocer que en Atillo él tiene una gran legión de seguidores con gran capacidad que venía un hombre justo el municipio número dos de que comprende Palenque Yaguate Cambita Los Bacados y Villa Altagracia en Villa Luis está un 54% más o menos nosotros inclusive ahí estábamos en primer lugar bueno no hay nada que buscar entonces en Villa Altagracia pero en Yaguate entonces Gonzalo Luis tiene un candidato que hace al 50% oye en Yaguate Gonzalo 50% claro lo chiquito que tiene una incidencia muy fuerte por el tema de la y Jaina y Jaina y Jaina y cómo se explica cómo se explica en Jaina es que Luis Abinaderi dice el candidato del gobierno tiene un nombre oigan este dato vamos a escucharlo oigan el dato relevante oigan el dato el dato relevante Benny dice que a nivel de la provincia completa Gonzalo ronda el 40% pero dice Benny que es de la mejor provincia donde está sí pero además le está diciendo a Leonel que no tiene ni cifra doble que está por debajo un 9% eso es propio de Benny porque sabemos que Benny tiene inclinaciones a apoyar al candidato no 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 Benny es un tipo justo no porque él dijo que la 1 tiene un 20 en la circuncripción en el municipio de Atillo me quedé con el tema perdón en la oscilación de las encuestas no son números reales o sea no son números cerrados sino que un promedio como visto en las encuestas Benny pero en Leonel Fernández en Atillo tiene buena incidencia en Villa Altagracia también tiene buena incidencia y a nivel de la provincia completa cuánto tiene puede rondar si tú sumas te voy a dar un 120% o sea que no me lo cojan como números cerrados sino lo que yo he visto que ha oxidado anda en la menos que he visto un 9 a 11% pero he visto un 18 casi un 20 en algunas o sea Leonel y además tengo que decir ha crecido mucho en este momento ha crecido mucho porque Leonel en un momento dado se convirtió el ente referente de la pandemia aunque tal vez está pasando tu mañana bye cachicha que no me lo cojan